Música Que pase chavales aquí estamos de vuelta en Minecraft en otro mapa de parkour chicos Os voy a explicar brevemente todo esto ya que lo he leído antes para que no se os hiciese muy pesado Es decir, te dice básicamente que cojamos unas botas de aquí, vale, la que nosotros queramos Bulbasaur Charmande O Squirtle, yo sinceramente voy a coger a Squirtle, aunque no me queda muy bien con el traje, pero bueno, da igual Me dice que le demos al botón para correr mucho y para poder hacer el parkour La leche para que nos quitemos el efecto y aquí nos podemos crear cualquier bota, vale, cualquier tipo de Pokémon por así decirlo ¿Por qué? Porque yo antes creé un Arceus, fíjate, ¿sabes? Y la verdad, están aquí los tintes, están aquí las botas, muy fácil, le ponen los tintes en la bota, en la mesa de crafteo Y le cambian el nombre en el yunque Y sin más dilación vamos a ir corriendo chicos ¡Uma! Está, vale, venga Es que son Speedrun, Speedrun Y como que no se me da muy bien la verdad Pero bueno, la verdad, es que el mapa vale la pena, vamos Vale, ya, eh Coño, que no me levanto Aquí me quedo, no sé por qué, pero bueno Vale, venga La Speedrun hay que hacerlo muy rápido, pero coño, no me jodas Tanto, tanto, tanto Vais a ver cada pixel art, como el de Rayquaza que está aquí atrás Está muy, muy conseguido, muy bien hecho y muy bien trabajado, la verdad La verdad que el mapa parece sencillo, pero con la velocidad es difícil de cojones De cojones, perdón Perdón por el malsonante ese que no quiero decir palabrotas en los vídeos Ay Dios mío, ala La verdad que tenemos velocidad infinita, ¿no? Sí, ya veis Coño, uy, perdón Qué torpeza Vale Esto no me pasa muchas veces Vale Venga, vamos Ahí, ahí Eh, para allá Vale Hostia Hostia, que cague Me cre... Vale Me creí que me va a caer otra vez Joder Por, por, qué Mira, chaval Te quedas ahí, eh Te quedas ahí Y te quedas ahí Yopi Este Pokémon es Wailor Creo que sí ¿Es Wailor? O Me he equivocado con la pre-evolución Es Wailor Sí, es Wailor Es Wailor Es gigantesco Está muy bien hecho ¿Por qué me caigo, tío? ¿Por qué me caigo? Ok Perfecto aquí La verdad que era un salto Dificilillo, eh Está muy chulo, eh Chulísimo Y la vaca, ¿sabes? La vaca al lado de Wailor Vale, intento Venga La verdad que es que el mapa Está muy, muy Chulo, vale Si me deja hablar Y no me caigo Yo contento El mapa es la verdad Que está muy chulo Sinceramente Además todavía queda Mucho mapa por delante Así que Se puede disfrutar Vale Se puede disfrutar todavía Ah Una cosa que os tengo que comentar De este mapa Que es que Una parte que se hace Difficilísima Con el speed Es decir, con la velocidad Son las escaleras Y me las voy a saltar Porque yo siempre Practico un mapa Antes de jugarlo Y grabarlo Pero, 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 pero El problema de este Es que me he dado cuenta Que era Difficilísimo El El parkour En las escaleras Y la verdad Te cuesta La misma vida Sinceramente Te cuesta La misma vida Y como que Para estar ahí Cinco minutos Mejor lo subo volando Chicos Porque que va a ser Un Tremendo coñazo ¿Veis? Esta parte Lo vais a ir subiendo Porque es un Tremendo coñazo En la cueva ¿Vale? Hostia Arena de alma ¿Sabes? Con Joder Hostia Vale Hay que pasar por aquí ¿No? Si Joder Hay que decir El mapa Está muy currado Está muy currado Madre mía Vale Subimos Ok Pues aquí nos quedamos Uy Madre mía Chicos A ver si adivináis Cómo se llaman Estos Pokémon Están aquí representados Están chulísimos No Ya lo digo yo Regirock Regi Ice Y No Regigi Ah Son los regigías Regigía Regi Ice Y Regirock Coño No me salían No me perdón Otra vez por la palabra Verdad Hostia Mira Hasta ahí Son Son tres Pokémon Legendarios La verdad Que lo ha representado Muy bien Pero ¿Cómo me he caído ahí? Ah Chavo Por favor Y no salto ¿Sabes? Uh Uh Yo Aquí Sí Sí Que se demuestra Mi dominio Del parkour Aquí Sí Que sí Por favor Que chulo Que chulo Decidme la verdad Chicos Es de los mapas Más conseguidos Que haber visto nunca Decid la verdad De los más conseguidos ¿A que sí? Porque es que es increíble Bueno Ahora dejándonos de tontería Voy a despedir El vídeo por aquí Y me dice Thanks for playing Es decir Gracias por jugar Y espero que os haya gustado El mapa Muchísimo Porque es que Está chulísimo De Pokémon Y tenemos a Rayquaza Y tenemos a Muchos Pokémon Legendarios Igual Mira Estaba oculto Pero no Está muy bien hecho El mapa Hay que decirlo Os trae de muchos más mapas Como estos chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en otro Adiós Gracias